Cachupi, saluda al público Cachupi Correcto, yo realizo amarre Amarro de todo lo que es cerradero, pero le amarro Vení, yo vamos con Ale Ale No perderás la cabeza No por tu enamorada Sino por un accidente en la cerradero donde trabajas ¡Cachupi! ¡Cachupi! Estás a punto de arder No va a arder tu casa Sino va a arder tu ropa ¡Lava los ojos! ¡Cachupi! ¡Vamos con Géminis! ¡Géminis! Esta semana se chancará tu cuerno ¡Ten cuidado! Te veo descargado, Cachupi Te veo medio cocheco Te falta tu enema, Cachupi ¿O te falta la platita? ¿Qué te falta? ¡La platita, Cachupi! ¡Vamos a ver! ¡Cárcel! Sentirás una sensación extraña Todo tu cuerpo se moverá Todo tu cuerpo se moverá Y luego se quemará Porque te electrocutarás ¡Cuidado, chico eléctrico! ¡Eso es el que no! ¡No te está poniendo con la cara, Cachupi! ¡El público te quiere ver a ti! ¡Tú eres el éxito! ¡El éxito de los dos! ¡Cachupi! ¡Cachupi! ¡El sentido no puede apuntar! ¡Eso mueve ahí esa manata! ¡Cada día crece! ¡Cada día se nota más! ¡Pero no tu fortuna! ¡Sino la barriga de tu amante! ¡Eso es el que ha hecho por Aguagua! ¡Eso, Cachupi! ¡Mueve ahí! ¡Concentración! ¡Concentración, Cachupi! ¡Cachupi! ¡Mira arriba! ¡Vamos a ver! ¡Virgo! ¡Deja de reírte! ¡Deja de pelarte la muela! ¡Porque se ve feísimo tu patacha! ¡Eso, Cachupi! ¡Gracias! ¡Qué bonitos guauitos! ¡Botando su cabeza! ¡Vamos con Libra! ¡Sé paciente mujer! ¡Sé intolerante mamita! ¡No te enojes! ¡Y a mis esposas comienzan a perderse! ¡Es tu hijo! ¡El famoso Davey Copperfield! ¡Porque todo lo que toca lo desaparece! ¡Cachupi! ¡Mueve ahí! ¡¿Qué me querías decir, Cachupi? ¡Cachupi! ¿Quieres que diga Ancho? ¡Ancho! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Chancho! ¡Oh, Cachupi! ¡Cuidado, tranquilidad! ¡No me Cachupi! ¡Vamos a ver! ¡Tienes razón! ¡Va mirándole bien! ¡Tienes caras de Chancho! ¡Panile de cabrón! ¡Vamos a ver! ¡Escordio! ¿Te comes una? ¿Te duele? Pero a las finales dices ¡Qué rico! ¡Échale Carolina a tus hongos! ¡Oh, cochinazo! ¡Vamos! 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 ¡Sagretario! ¡Te crees galán! ¡Chulro y guapo! ¡Y por eso te dicen papi! ¡Sí, te creo! ¡Porque sirves pa' mi caro más desgraciado! ¡Columio! Tienes una mente ingeniosa ¡E inclinada a ser progresista! ¡Eres bastante mentirosa! ¡Cometes una y otra vez los mismos errores! ¡Porque eres estúpida! ¡Y por el mundo piensa que eres una tonta! ¡En serio! ¡No tienes futuro! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! Siempre te quedas dormido al hacer el amor Los acuarianos son buenos para ser proxenetas Aún no ha nacido Un acuariado de importancia Mejora cada día ¡Toma tus pinesos! ¡No eres la maraca! ¡Bici! Siempre andas descalzo Esta semana pisarás un clavo Pero no sentirás nada Porque tienes dedos de mordelo Y el talón de quincón ¡No es de chinela! ¡Oye! ¡Más la cara! ¡Eso, Cachupín! ¡Mueve esas maracas! ¡Ahora despedimos! ¡Despide a tu público, Cachupín! ¿Quién te quiere? ¡Te ama tu público! ¡Despídele! ¡Chao, amigo! ¡Di! ¡Vamos! ¡Pero con más caras, Cachupín! ¡Por favor, el mundo te está viendo! ¡Chao, amigo! ¡Di! ¡Muera, amigo! ¡Eso, Cachupín!